Gracias por tenerme Bueno, estábamos hablando de Take 6, el impacto de Take 6 de hecho yo tengo una foto aquí bien chévere sigue hablando de Few more miles to go Mira, como estaba diciendo realmente Take 6 hizo un impacto bien grande en nuestra vida musical, o sea, realmente como lo ha hecho con millones de otras personas pero tú sabes que Few more miles to go es un tema que siempre lo hemos adaptado a nuestro cada vez que nos llamamos siempre nos decimos la misma línea pero es algo que ha impactado nuestras vidas Mira, Take 6 siempre ha sido una influencia super grande en nuestra vida musicalmente vocalmente en todos los aspectos y Luz y yo siempre tenemos un tema en nuestro corazón que cada vez que nos hablamos siempre lo tiramos al aire y es Few more miles to go es un tema que por lo menos a mí me impactó y me sigue impactando cada vez que lo escucho No, de verdad que ese tema De hecho esta foto que tengo aquí fue justamente en un concierto que ellos terminaron con ese tema y cuando terminaron todo el mundo se quedó como que Yeah Porque Take 6 es de los pocos grupos que en vivo cantan igual que en el disco Sí Y cuando ellos terminan ese acorde final obviamente el sonidista le da su sabor y su reverb pero uno podía creer que tú estabas escuchando algo más brutal que el disco Claro Y termina con ese ese águile y esa cosa Y luego que nadie me aplaude y otros uno se quedó como que Esa foto fue bien especial ese tour esa gira ese encuentro con ellos fue súper especial y cuando fuimos con Clark también a comer al restaurante y compartimos con él y hablamos A Houston A Houston A Houston Fueron momentos bien súper especial porque lógicamente Alfa de una forma u otra era Take Six Hispano ¿sabes? Este El tema Compartiendo Amor refleja realmente la influencia de Take Six en el grupo En esa foto cantamos cantamos partes del Meli ¿sabes? Después de esa foto cantamos un poco ese Meli a ellos fue una buena experiencia ¿Qué? Chacho Imagínate Mira vamos a darle un girito ahora a esto volviendo con con el asunto de de los reyes del R&B y los traigo a población porque los conocemos desde niños cuando los entrevistamos pues hablamos de las influencias y parte de las influencias de ellos pues somos Shalom y yo y la influencia directa mía me imagino que también de Shalom pues eres tú entonces ¿cómo conectamos todos estos puntos? Esta historia de de los melismas el gusto por jugar con la voz en español en un momento cuando de repente no había mucho de eso en la iglesia que en tu caso ya en el caso de nosotros pues te vimos a ti lo cómico de esto es que el papá de Jan y Alex Carlos Solero también canta igual que mi papá igual que bueno el papá de Shalom es pastor pero también canta igual que tu papá que también cantaba eso que todos los papás cantaban y como todo papá quiere que el hijo ¿verdad? siga sus pasos el papá de los Solero un día le dice a Jan y Alex voy a llevarlo a un concierto para que escuchen a un amigo mío cantar ese amigo mío eres tú y ellos cuentan que dentro de ese performance de Alfa de repente escuchan estos dos chamacos y hacen papi nos dijo que escucháramos a fulano pero y estos dos ¿quiénes son? que somos Shalom y yo sin ellos saber que la influencia directa de Shalom eres tú amarrando toda esa historia ¿cómo es que tú conoces a Carlos Solero el papá de Jan y Alex y musicalmente como todo eso Carlos Carlos Solero creo que es un año mayor que yo él se graduó primero que yo y yo no sabía que él cantaba yo sí sabía que era un monstruo jugando baloncesto al tanto que él se llamaba Dr. J para que el tiempo ¿sabes? realmente fue un fue un duro en el baloncesto y siempre me acuerdo de Julio Serving Dr. J y los muchachos los nenes estaban chiquitos bueno ya más tarde lógicamente los conozco a Jonathan porque mi nene también está en mi junior del grado de Jonathan y Alex ok los conozco a los nenes que tenían un talentito pero nunca pensé de que de que 30 años atrás 40 años atrás tú sabes más tarde me doy cuenta de que fui influencia para ti tú fuiste influencia para ellos y hemos sido parte de ese crecimiento que ellos tienen ese don que tienen ellos ahora es algo que uno sigue pasando por la vida sin darse cuenta de las cosas que uno sabe lo que está haciendo pero uno sabe el efecto el ripple efecto el efecto dominó el butterfly efecto que tiene eso me habías hablado también sobre team minor hay un tema hablando de la del grupo alfa que recuerdo cuando tú lo trajiste yo dije contra aunque nosotros teníamos ya dos R&B en el en el disco que era su amor a dejar el dolor no mentira ese es el tema que tú trajiste era el de muchos y el de el que nos enseñó Sheldon Cooper Gracie Encontré en su amor claro con todo y eso cuando tú traes el tema de team minor volvemos a lo mismo tú siempre traías cosas que eran como que diferentes ese tema era un R&B bien jazzy a la hora de los vocal backgrounds era bien difícil entonces y fíjate si te das cuenta si tú escuchas ese tema todavía hoy lo vas a sentir que quizás estás fuera de género espiritual ¿entiendes? porque porque es un concepto que o sea tú dabas a Dios con tu talento y tu don ¿entiendes? pero quizás todavía hay gente que escuchan ese tema hoy y lo encuentran como que papi eso está eso está muy sensual 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 muy 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 ¿entiendes? y esa es la dinámica que yo sentía en mi tiempo o sea porque realmente no no sé realmente pero me doy cuenta que si tú escuchas ese tema hoy te das cuenta de que sientes la misma esa misma dinámica wow ese tema todavía está todavía está fuerte para cantarlo en la iglesia ¿entiendes? es que o sea el R&B de por sí es de cortes sensuales como como cantar una por ejemplo cuando tú cantas una qué sé yo una ranchera como el tema un día a la vez eso es básicamente una ranchera es como que bastante tiene un sabor bastante Tex-Mex o texano o mexicano o sea como verdad tejora donde encajonar ese tema un día a la vez quizás algún hermano se pueda sentir que no es apto porque le recuerda quizás a una fiestecita o a una barra qué sé yo pero brother la música va cambiando entonces lo que lo que es malo hoy 20 años después es increíble y es muy lindo y la gente conecta espiritualmente porque ya el tiempo cambió y de repente el colectivo entiende que que sí que se siente bien adorar con ese estilo y pues y eso pasa una de las cosas que una de las cosas también que te puedo decir que influenció mucho en mi vida espiritual Pedro López que es uno de mis pastores más cercanos a mi corazón a mi vida siempre estuvo detrás de mí pidiéndome que cantara en su iglesia para aquel tiempo se estaba creando un concepto lighthouse y yo siempre decía que para aquel tiempo había momentos que yo no estuve no siempre estuve en la iglesia había momentos que que me encontré fuera de la iglesia y él y él me se me acercaba y me pedía que cantara y yo decía chicos tú sabes que yo no estoy yo no estoy haciendo bien para estar cantando en la iglesia tú sabes y y la la persistencia la persistencia de él pidiéndome que a mí no me importa yo quiero en mi iglesia yo quiero que tú cantes y a la vez a Dios tú sabes y yo estuve un tiempo con esa pelea porque realmente este o sea yo no canto para egocentrarme o sea yo siempre cuando quiero cantar algo espiritual yo me he preparado y hacer lo mejor que puedo hacer para Dios ¿entiendes? para mí fue una lucha porque entiendo de que o sea yo no no me sentía el pecador treparte en el altar a cantar un tema espiritual entonces irte de la iglesia y seguir tu rumbo que estás haciendo ¿entiendes? hubo un tiempo que estuve así pero pastor siempre me insistía me canta mi iglesia y hasta que un día fui a cantar estando como estaba pero esa 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 forma de él trabajarme o sea me rompió mi corazón porque tú sabes este nunca sentí rechazo rechazo de que estás en la calle este ven cuando estés listo you know so come as you are yo recuerdo que él tenía un approach bien come as you are ese fue el concepto Lighthouse realmente ven tal cual eres cuando después que me rompí Dios permitió que eso empezara a trabajar en mi vida tú sabes ahí fue que más bien entré al concepto de Lighthouse y para mí fue algo súper súper maravilloso o sea porque realmente ha sido la mejor experiencia que tiene la iglesia o sea trabajar para ayudar a trabajar con personas que van a la iglesia con igual que tú o peor que tú you know y nunca fue mirando a nadie era más bien dándonos amor por eso uno de mis lemas es besos y abrazos porque siempre ese era uno de los esa era mi esa era mi mi parte en la iglesia besos y abrazos es algo que o sea ven acá y te acepto cual eres y vamos aquí a buscar la forma de mejorar crecer y sí pero repito realmente este como digo la música ha sido tan especial porque aún con los aunque la gente no entendía el concepto pero para mí realmente mi corazón ha sido algo que es lo que ha hecho que me me han tenido a los pies de Jesús una pregunta con relación a mencionaste a Pedro y Lighthouse esa época recuerdo que se incursionó nuevamente la música en vivo de hecho también fue otro problema también o sea algo que algo que empezamos un ministerio nuevo no era común no era tradicional no es no es lo que la iglesia mentista realmente estaba acostumbrado a hacer nuestro worship era un grupo de worship que realmente era exclusivo o sea tenemos nuestra musiquita en vivo tenemos la primera batería que se vivió la iglesia como tal o sea tuvimos tuvimos mucho tiempo que realmente y el problema que teníamos que nuestra iglesia estaba dentro de la asociación o sea estaba ahí en la misma escuela o sea en el mismo terreno de la academia una asociación a 50 pies de distancia tuvimos mucha presión de cambiar el estilo de música cambiar la batería no quiero guitarra no quiero batería no quiero ese swing de vocal no quiero ese o sea pero como tú me digo realmente Pedro López supo cómo lidiar con una situación nosotros éramos sus seguidores como tú sabes queríamos mantener el ministerio pero tú sabes que fue algo que motivó muchas iglesias a cambiar lo que es el género musical o sea cambiar el estilo de música cambiar vocalmente que debas o sea cambió mucho muchas cosas hoy día hay un grupo que se llama Limitless si mal no recuerdo ¿verdad? creo que se llama así ¿cómo? hay uno que se llama Limitless y el otro se llama Praiseful también hay varios de ellos ¿dónde que está John Alexander? Limitless yo diría que eso es una influencia directa de ese esfuerzo que comenzó creo que en el 98 ¿verdad? Lighthouse con Manolo en la guitarra este hombre en la batería pelo en la batería hay un ministerio de muchos jóvenes adultos con ganas de hacer algo diferente y tú sabes me acuerdo que se llenaba sábados por la tarde eso hay un concierto aquí ¿qué es esto? ¿no? ¿está el servicio de Lighthouse? que se llena porque esto parece parece un concierto tenía un Praise and Worship con Edgar al piano tú estabas en el Praise and Worship dirigiéndolo yo estaba Mari Magda a veces también el papá Luis Ruiz o sea era era algo que era era como un concert o sea ir allí tú decías wow este servicio es un concert y era 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 bien especial realmente el concepto cuando vi un Scorso Scorso fue realmente quien trajo el concepto a Puerto Rico este fue fue algo maravilloso realmente ah el Madison el MSG el MSG la experiencia de déjame poner la foto eso es otra experiencia que rompió que trajo problemas porque como un grupo cristiano puede estar cantando una actividad secular entienden y tuvimos presión en la asociación porque realmente fue real tuvimos esa presión de ellos simplemente que al fin y al cabo decidimos que no esto es esto es una oportunidad que que tenemos para expresar que quien es alfa que es un ministerio cristiano y vamos allá a grabar vamos a cantar nuestro himno nacional pero cuando pregunten que grupo es ese va a caer son un grupo cristiano y van a escuchar nuestra música o sea ese es el concepto y no pero tuvimos tuvimos la presión porque es algo nuevo algo que nos nos se hacía algo que que rompió ese tipo de barrera como que wow todo se puede hacer y no y no solamente eso nosotros fuimos a un sitio pero si te das cuenta perdona que te interrumpa si te das cuenta como llegó esa oportunidad a nosotros fue haciendo obra misionera dime dime si ese caballero te suena claro el que está aquí abajo ese que está aquí el que se nos acercó que quería que cantáramos a un familiar tenía un hospital o así que no sé que tenía que fuimos le cantamos a su cuarto y estuvo bien agradecido y y dijo este yo voy a buscar la forma de que ustedes sean parte de algún momento que canten para ti no sé algo así pero y ahí salió eso es una obra misionera pues mira eso está chévere porque yo recuerdo a John cuando de hecho nosotros fuimos si mal no recuerdo estábamos cantando en el condominio y en te acuerdas del condominio en navidad que hicimos noche de paz ok y estábamos en el en una parte donde era una cocina de allí de guapa y él se nos acerca y nos comenta sobre le gustaría cantarle cantarle en la pelea del campeón y creo que él si esa es la memoria que tengo pero lo brutal anyway independientemente como haya sido ese eso que estoy ese recuerdo de haber ido allá con con Tito y su familia de verdad que fue algo un highlight para para todos nosotros yo sé que Chalo y yo estábamos gozando porque a nosotros nos encanta el boxeo o sea nosotros nosotros disfrutamos el boxeo para mí fue para mí fue o sea ver a Tito yo o sea nosotros somos patriotas y Tito para mí es Puerto Rico ¿no? Sí él peleó siempre por la isla y no hay otros boxeadores que son más bien por ellos pero Tito siempre fue Puerto Rico perdieron ganar a Puerto Rico siempre lo alabó siempre le rindió toda su su plenitud porque siempre donde iba era Puerto Rico y para mí eso fue o sea yo yo estaba yo estaba más que orgulloso lloré más lloré más cuando perdió que que pero fue triste fue triste ver ese jab entrar toda la noche brother mire esta foto que tú que tú crees de estos rebeldes que están aquí ¿qué tú opinas de esos rebeldes que están ahí? ¿dónde están? No te duermas un programa que es secular que es calle full secular calle donde ¿qué hace un grupo cristiano ahí metido? en la en la casa en la casa donde donde lo que hay un vacilón full tú sabes istro este sí 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 que era como ¿what? fuimos allí pusimos el nombre de Dios en alto cantamos un par de temas tú sabes y es testimonio realmente o sea Dios utilizó ese grupito que fíjate que yo entiendo que todavía no sabíamos lo que teníamos o sea si tú te pones a pensar hace tiempo no lo veía los muchachos que nada te detenga gente que nada detenga ese ese pedacito que Dios puso en ti es extraordinario es especial no tiene límites va para adelante el enemigo va a venir a atacarte va a venir a zumbarte con todo lo que tiene va a venir a zumbar una historia te van a bajar del púlpito te van a quitar la pista pero tú vas a seguir adorando tú vas a seguir cantando la rey de reyes y señores no vas a salir en la televisión grande no te van a poner en el escenario de 30 mil dólares con las luces que le ponen a ellos pero vas a estar de frente al eterno Dios que nadie puede pagar para poder estar de frente ante ese Dios todopoderoso nadie mira ni todo el oro del mundo puede pagar que tú que tú estés en tu casa ahí donde está Sammy ahí donde está Ludwig Henderson y levante su voz y el cielo los puede escuchar ustedes que eso es lo más eso es lo más grande que nosotros podemos experimentar así que le digo a los muchachos he estado recopilando toda esa historia cuando ustedes están hablando lo que siento es el pecho apretado porque siento siento ese rechazo de muchos de muchos años gente Sammy está cantando desde los tres yo canto desde los cinco y Ludwig me imagino que está más o menos en esa misma historia y somos adoradores gente nos pusieron música por dentro música especial espectacular de generaciones ahora mismo estoy mirando yo escuchando la conversación y veo como como que espérate déjame ponerle a Sammy un poquito que se vaya más adelante para que la próxima generación no lo entienda pero los que vienen detrás puedan entender lo que van a hacer más adelante y así es lo que veo los muchachos nos vieron a nosotros vieron una generación que está al frente que es lo que hacen esos muchachos pero nosotros ya lo tenemos y ellos van a marcar a otras personas que los ven adelante que no los entienden pero eso es lo que viene de nuevo como quien dice al cielo diciendo mira esto es lo que viene para el 30 esto es lo que viene ¿me entiendes? porque la música viene de arriba ¿me entiendes? nadie puede decir otra cosa la música le pertenece a Dios y los dejo con esa palabra adorarle conforme a la magnificencia de su firmamento no se metan ahí no se metan ahí esto es algo mira precioso es un regalo del 100 amén digan gloria gloria a Dios monta la canción con el juego que tú quieras montar porque tú estás haciendo lo mejor que tú tienes para presentárselo al dador de la vida al Dios eterno que nos bendice con todo constantemente diariamente para nosotros existir aquí así que mira con mucho amor hermanos no se ven fogones porque tenía que decírselo a los hermanos la verdad que hace falta que se encienda ese fuego del espíritu a través de la música también que es lo que Dios nos ha regalado de verdad que sí papito bueno gente este den su su saludo final para verdad bueno gracias a la gente como como ya he mencionado otras veces realmente me siento me siento contento por verte en Ludwig por verte en Shalom realmente son personas que amo y con mucho o sea los extraño porque sé que si estuviéramos más cerca estuviésemos haciendo muchas cosas chéveres pero me siento contento de que me hayan invitado para este 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 Zoom conference este sacando a relucir lo que este mi 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 pequeño talento hizo en corazones de otras personas Ludwig y y lo que ha sido lo que ha sigo creciendo con los muchachos soleros y este me siento homenajeado gracias por 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 no sabía que que eso había pasado me sentí contento mi hija se sintió se sintió bien este emocionada porque le puse primero a los muchachos cantando y ella se dio cuenta del talento que tienen cantando y así siento como que wow ellos son puertorriqueños y cantan como como americanos y y sus voces y después cuando salió a relucir mi 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 nombre pues ella como que se miró como que ok este de papi tú eres este tú eres ella dijo este tú eres el grandfather soul r&b algo así me dijo pero nada realmente que toda gloria sea para dios y realmente este gracias por por la invitación los quiero mucho y y seguimos seguimos este seguimos cantando no brother la verdad que para mí ha sido más que un placer eh hacer toda esta entrevista empezar a conectar todos estos puntos enterarme de cosas que yo no tenía en mente o no tenía en perspectiva sería la palabra este hasta que empiezo a hablar nuevamente con o sea no nuevamente porque yo hablo con Jan y Alex toda la vida lo digo toda la vida cuando estaba en Puerto Rico después cuando estaba aquí en Estados Unidos por las diferentes plataformas cuando salió Whatsapp hemos estado en Whatsapp desde el 2012 yo creo hablando todos los días claro casi todos los días tú sabes pero nunca nos hemos desconectado pero cuando empezamos a hablar de todas estas cosas y ellos sacaron el concepto de Jan y Alex eh y pues empezamos a hablar a profundizar más en este tema de las influencias y demás yo hice hay que hacer la entrevista obligatoriamente porque yo no había conectado tantos puntos ni siquiera habiendo estado los tres juntos en el mismo grupo sí nos costaba el R&B y qué sé yo pero nunca habíamos pensado que estábamos innovando en el R&B en español en iglesia y en museo cristiano como le decía Chalón solamente había quizás ok Lily Goodman eh Cristo te esperamos este ¿cómo se llaman ellos? vuelve pronto Israel Kelly no Israel Kelly también Israel Kelly y Moisés Israel y Moisés Israel y Moisés somos pocos los que hacemos R&B en español y pero nunca nos pusimos a pensar en eso claro ahora que Jan y Alex como que en retrospección ¿verdad? empezamos a hablar y a conectar todos estos puntos yo dije esto hay que hacerlo ellas fueron los que trajeron ese punto porque si ellos no hubiesen traído eso de que mi experiencia viene por este y por este y por esto no nos hubiésemos enterrados no siempre hablamos muchas veces de la influencia de nosotros pero yo nunca como que no sé por qué nunca habíamos hablado en línea de Solero entonces Chalón y Ludwig o Espíritu Sammy nunca habíamos conectado como que la línea completa de nosotros y la época entonces pero pero sí ha sido ha sido algo bien bien brutal para para como como historia o sea una clase de historia musical dentro de del género también español tanto cristiano como secular o sea este porque imagina tú te imaginas que dentro de todo hagamos un tema los seis los cinco oye eso sería brutal el tipo we are the world eso estaría más más que increíble claro que sí hay que hacerlo ustedes tienen quizá un poco más más este más herramientas de de algún tema que podríamos hacer you know sí sí eso se puede hacer bueno hicimos lo de comparte tu amor en la navidad que ahí está Misael Shalom Jan y Alex y yo hacer otro tema incluyendo más personas claro que sí creo que sí se puede hacer y muy fácil porque o sea hoy día hay tantas herramientas tú pasas esa pista mira dale tú dale tú dale segunda estrofe cuando tú vienes a ver en qué sé yo dos semanas tres semanas ya está Jan y Alex o sea Jan metiéndole bueno porque tú sabes que que dentro de todo lo que nos une a nosotros es la música espiritual ¿te entiendes? y yo creo que es lo máximo que podemos hacer con nuestro talento y si podemos un día sacar un temita cualquier temita puede ser hasta sencillo pero que todos nos unamos y tiremos una línea y hagamos un way of the world como tú dices este para gloria a honrar de Dios eso va a ser eso va a ser exquisito y no creas un tema así puede influenciar muchas personas que nos están viendo y y y y pueden reencontrar otra vez a Jesús ¿tú entiendes cómo eso? sí claro mira eso lo voy a tener se lo digo por mi teléfono se lo se lo escribo a Jan este para comenzar a trabajarlo porque oye me vuelvo y repito no somos no somos muchos los que nos encanta hacer este tipo de 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 arte misael va a decir que sí Jan y el van a decir que sí tú ya lo estás diciendo que sí Charon va a decir que sí yo digo que sí eh oye si logramos conseguir a a uno de los muchachos no sé si a Lily Guzman este yo yo soy no vecino pero vivo acerca Cristin de Clario que es tremenda tremenda exponente en el en el en el en el o sea haciendo riffs perdón haciendo riffs eh el mismo Sammy eh lo que tan pronto se consigue se consigue el tema más apropiado lo demás va a correr fácil lo ponemos a las manos de Dios vamos a hacerlo bueno gente gracias de verdad hemos tenido un zoom súper brutal súper brutal una reunión aquí entre panas un podcast conversatorio you name it así que gente hasta la próxima semana aquí nos despedimos Sammy Shalom Rodríguez y Luzby Henderson nos vemos gente muchas gracias un abrazo 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 ¡Gracias!